Esta mañana nos acompañan dos personas, me da mucho gusto recibirlas porque creo que fundamental que en quien se dedica esto, puede ser como hobby, a lo mejor porque utilizan una moto para trabajar, como sea, pues conozcan las experiencias y escuchen a la misma gente que tiene esta afición hacer sugerencias para su seguridad y esta mañana vamos a platicar con José Quino y Jesús Bernardo o Chris Bermotos que van a tener un evento el próximo sábado 19 de junio, que pues a mí en particular me dio mucho gusto que nos contactaran, que nos dijeran y nos comentaran sobre este proyecto, porque se trata de fomentar el uso del casco en los motociclistas. ¿De dónde vienes? José Monaco, Garacés. ¿Tu nombre? Eliazara. ¿Piloto y copiloto? Rocío. ¿Te acompañas? Yo uso casco, sumada con conozcan los tuxelas y con un kilo de ayuda. ¡Ah! y si no es así amigos se regresan nada es cierto no es cierto no se crean la menos esta ruta así es que ya saben que pueden irse a suscribir a mi canal ZRider vamos a subir el vídeo vamos a estar compartiendo contenido de esta rodada y pues nada amigos espero que se la estén pasando chido que todavía más adelante se la van a pasar más chingón así es que diviértese banda y por ahí por los que van llegando por los que van llegando y este no saben cómo está el rollo por la parte de allá están los carnalitos para que pasen a dejar su kilo de ayuda para que pasen por su parchecito por solamente 50 pesos así es que banda pues espero que se les diga pasando chido en un trato más nos vemos y sin número de accidentes de motocicletas muchos de ellos pierden la vida ya que a veces sufren un traumatismo precisamente a causa del casco bueno pues ya hay bastante banda que ya está viniendo de varias partes de la república alrededor de cuántas motocicletas estamos esperando una concentración o una mínima de 200 motocicletas para arriba vemos que ya también tránsito del estado por ahí ya generó un reporte donde ahí llegará arribará alrededor de las 9.40 para estar presente y darle en realidad lo que es el primer cuadro de esas tres vamos a recordar la música vamos a recordar la música vamos a recordar la música todos listos listos vamos a empezar 10 segundos de aceleración para todos aquellos motocicletas caídos que murieron en esta pasión biker porque este es un deporte de riesgo bueno pues él y están 10 segundos de aceleración ahora y no 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 na en no vamos a ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!